El propósito del estudio, por amor a su nombre, es múltiple. Lo primero que queremos es llevarnos a una profundidad mayor del entendimiento de los atributos y el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios refleja y los nombres de Dios reflejan lo que es el carácter de Dios. ¿Por qué es importante? Porque un solo nombre no puede resumir todo lo que hay, lo que necesita ser conocido de Dios. Lo que nosotros necesitamos conocer de Dios para alabanza de su nombre no se puede contener en un solo nombre. Y por eso a través de toda la escritura, en distintas situaciones, Dios revela algo más de su carácter cuando se revela con un nombre específico en la escritura. Y nuestro deseo es que a través de este estudio, ustedes puedan y todos los que hagan el estudio, ya sea que lo hagas de manera individual o en grupo, puedas profundizar más en el entendimiento de Dios. A veces pasamos por encima estos nombres de Dios y lo vemos como algo situacional o como si fuera simplemente un apodo de Dios, pero no es así. Cada nombre de Dios refleja un nivel más profundo, un aspecto más profundo de su carácter. Y por eso es importante estudiar los nombres de Dios. Y al mismo tiempo, nuestro propósito es que todo estudio acerca de Dios debe llevarnos a dos cosas. Todo estudio acerca de Dios debe llevarnos a la adoración a Dios, que a medida que profundizamos en conocer más sus atributos, podamos adorarlo de una forma más profunda, con mayor asombro de su nombre. Y al mismo tiempo, que en respuesta a eso que conocemos y al Dios que adoramos, seamos entonces transformados. Que al decir, si Dios es así, eso implica que yo como ser humano, como hijo de Dios, debo de responder de esta manera. Si Dios es santo, yo debo de ser santo, como Él nos llama en su palabra. Si Dios es amor, yo debo amar como Él y que Él sea nuestra meta. Entonces, el propósito de este estudio no es sólo darnos más conocimiento, no es sólo llevarnos a un conocimiento más profundo, sino llevarnos a una adoración más profunda, con mayor asombro de quien Dios es y se revela ser a través de toda la Escritura. Y al mismo tiempo, una transformación en respuesta a ver cómo es nuestro Dios. Con cada nombre de Dios, Dios revela algo de sí. Y cada nombre de Dios espera una respuesta del ser humano ante esa revelación. Este estudio está diseñado para ser realizado en 12 semanas. Está dividido en 12 semanas. Sin embargo, cada uno de ustedes en sus grupos pequeños o de manera individual puede decidir en cuánto tiempo estudiarlo. Tiene 12 semanas. Cada semana está dividida en 5 días de estudio. 5 porciones que van a ir llevándonos más profundamente en el estudio del nombre o los nombres que estemos estudiando en esa semana. Algunas semanas contienen dos nombres de Dios en el estudio y algunas semanas sólo estudian un nombre de Dios, dependiendo de la extensión a través de toda la teología bíblica que tome para estudiar ese nombre. Sin embargo, puedes ajustarlo a tu tiempo, puedes ajustarlo al ritmo de sus reuniones. Por ejemplo, como son 12 semanas, podrían decidir reunirse dos veces al mes y entonces que el estudio les tome medio año realizarlo. Sin embargo, si deciden reunirse una vez al mes y tener más tiempo para estudiar el contenido de esa semana dividido en 5 días, no tienes que hacerlo en 5 días calendario, puedes decidir esa semana que sea el contenido de estudio de un mes y que el estudio les tome un año. Pueden hacerlo como iglesia, pueden hacerlo como grupos pequeños, como grupos de parejas, de manera individual, con un grupo de amigas. La idea es que tomes el tiempo necesario para hacer el estudio, pero también para responder con aplicaciones al estudio. También proveemos al principio del libro herramientas que nos ayudan a unificar criterios, a entender qué queremos decir con la parte de observación o con la parte de cómo nosotros vamos haciendo el estudio, la comprensión del estudio, observando los versículos bíblicos. Vas a tener versículos bíblicos para llenar, para que te tomes el tiempo y detenerte de escribir y poder así activar varias áreas de tu cerebro al estudiar los nombres de Dios. Puedes hacer la parte de llenar los versículos bíblicos y meditar, ok, qué significa esta palabra que estoy llenando aquí en tal versión de la Biblia, en la versión, en la nueva Biblia de las Américas o en versión Reina Valera y estudiar los versículos en distintas versiones. Todo esto hay una introducción y una parte de unificar criterios que está a principio de estudio y que les va a servir para entender qué buscamos responder con las preguntas que están distribuidas a medida que el estudio va pasando. Cuando pensamos en la audiencia original, tomamos en cuenta qué significaba este nombre de Dios en esa situación específica que estaba viviendo el pueblo de Dios y qué intención tenía el autor en especificar ese nombre, pero más allá, qué intención tenía Dios de revelar acerca de sí mismo en ese tiempo específico. Y entonces, partiendo de esa interpretación, ¿cómo podemos nosotros hoy en el siglo XXI aplicar esas cosas? Así que esperamos que estas herramientas nos ayuden a entender mejor el estudio, el ver una estructura que es fácilmente adaptable, dividida en 12 capítulos, de los cuales cubren 16 nombres de Dios, pero que puedes estudiarlo al ritmo que desees. Es completamente adaptable y deseamos que realmente te tomes tu tiempo para profundizar. La idea no es terminar el estudio, la idea es que a medida que vas caminando a través del estudio, puedas conocer a Dios más profundamente, amarle más profundamente, y ser transformado de una forma más profunda en respuesta a lo estudiado.